Por eso es Rosa la que se sentó con Trump y no es otro. Por eso es Rosa María la que tiene el apoyo del presidente de Chile, del presidente de Colombia, de los eurodiputados de varios países. Por eso es Rosa María para allá. Hoy, 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 promotores de Cuba Decide y la Red de Juventudes Latinoamericanas presentaron la propuesta oficial al Parlamento Europeo para que cambie su política hacia Cuba. Hoy, Cuba Decide y la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia le metieron otro palazo a la dictadura. Le metieron otro palazo a la dictadura, un palazo doble, además, un bombazo. Porque aquí nos dejamos de chisme y de muela y por eso apoyamos y promovemos Cuba Decide y por eso apoyamos a Rosa María para allá y a José Daniel Ferrer, que fue premiado hoy con una mención honorífica con el premio Oswaldo Payá Sardiñas, que otorga cada año los promotores de Cuba Decide con la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia. Entonces, hoy se hizo un anuncio brutal. Hoy, Rosa María Payá dio un palo arriba de la mesa porque ella no puede dar nada con los verocos ni nada. Ella lo que tiene es, tú sabes, así como Mariana Grajales. Entonces, ¿qué hizo Rosa María Payá en el día de hoy? Jaque Mate, como acostumbra hacer nuestra gran Rosa. Que no por gusto se ha ganado el apoyo del presidente Trump, el apoyo de tantos gobiernos en el mundo, el apoyo de tantos políticos de peso, de tantos presidentes democráticos en el mundo. No es por su cara bonita, ni siquiera es ya porque es hija de Oswaldo Payá, sino por cosas como estas, conmovidas como la de hoy, que es un jaque mate. ¿Tú sabes lo que hizo Rosa María Payá hoy? ¿Tú sabes? Rosa María Payá hoy anunció los premios de la red latinoamericana de jóvenes. El premio se llama Oswaldo Payá Libertad y Vida. Y cada año ella otorga ese premio a las personas o a una persona o a varias personas por su lucha por los derechos humanos y por su posición por los derechos humanos o para que se posicionen por los derechos humanos. ¿Ustedes se acuerdan cómo hicieron con Obama, que le dieron el premio Nobel para que no se metiera en ninguna guerra? Bueno, pues así más o menos también se puede hacer desde la democracia y desde la libertad. En años anteriores se le ha dado al Magro ese premio, se le ha dado a Pastrana, el expresidente, o a Tuto Quiroga, el expresidente. Y la dictadura quedó en evidencia porque Rosa ha ido a Cuba, porque Rosa sí ha ido a Cuba una pila de veces a jugársela. Rosa no está solamente desde aquí sentada, como muchos dicen, y les molesta que no viva los 365 días del año en Cuba, pero hay muchos opositores que tampoco, bueno, muchos no. Hay algunos a los que los dejan salir muchos y pueden vivir fuera de aquí, ¿verdad? Sin ningún problema. Pero Rosa ha ido a enfrentar la dictadura varias veces y ahora acaba de denunciar hoy que volverá, que dentro de nada volverá a Cuba a dar el premio Libertad y Vida. Oswaldo Payá Saldiña. Me erizo y no llego al piso, mi amor. Eso es tenerlo más grande que de Mariana Grajal en mi vida. Dime algo de eso. Dime algo de eso. Bueno, pues Rosa María Payá anunció hoy que el premio Oswaldo Payá Libertad y Vida será otorgado al Parlamento Europeo, a los eurodiputados del Parlamento Europeo. Y ha invitado y presentó hoy a seis parlamentarios, a seis eurodiputados que están dispuestos a ir a La Habana a recibir el premio en el nombre del Parlamento Europeo. Y Rosa María Payá va a ir a Cuba para entregar ese premio, porque ahí sí hay timbales. Bravo por Rosa María Payá. Bravo por Rosa María Payá, que ha anunciado eso hoy. Y ahora voy a decir cuál es la repercusión que tiene eso, porque es muy grande y por qué eso significa que es un jaque mate a la dictadura. ¿Por qué eso significa jaque mate a la dictadura? Se los voy a mostrar. Eso significa un jaque mate a la dictadura, porque estamos hablando de seis eurodiputados de diferentes países de la Unión Europea. ¿Tú sabes lo que eso significa? Significa que esas seis personas van a viajar a Cuba a encontrarse con Rosa María Payá, a la cual le tienen un miedo y un pánico terrible y que le han querido montar una historia en los medios de comunicación de terroristas y esto y de lo otro. Rosa María Payá, terrorista. Para meter la presa, ellos nada más se pueden volver locos y tocar a Rosa, nada más llegue a Cuba para que tú veas lo que es una operación retorno. Canelo, Machi, no sean los locos. Pero además no pueden hacerlo esta vez porque iría a encontrarse con seis eurodiputados de la Unión Europea. Además que ellos le están diciendo, el Partido Comunista, la dictadura y Canelo y compañía y los crustáceos, le están diciendo a la Unión Europea que no, que ellos son una democracia, que ellos tienen constitución, que Canelo es presidente. ¿Verdad que sí? 1.017 personas conectadas. Muchas gracias. Por favor, compartan. Entonces, ellos están ahora mismo contra la espada y la pared porque Rosa tiene los timbales que le faltan a mucha gente y está preparando su viaje a Cuba, a la caliente, a entregar estos premios. ¿Qué pasa? ¿Qué puede pasar? ¿Qué puede pasar con estos premios? Puede pasar que no dejen entrar a los eurodiputados. A Rosa la tienen que dejar entrar porque es residente en Cuba, muy a pesar de toda la caca que hable tanta gente. ¿Verdad? Entonces, la tienen que dejar entrar obligatoriamente. A los eurodiputados le pueden negar la entrada, pero eso sería un gran escándalo a nivel mundial, especialmente en la Unión Europea. Y además le quitaría a los partidos que en Europa están apoyando la dictadura, le quitaría el único argumento que pueden escribir para ayudar, para continuar esa ayuda económica a la dictadura. Acabaría con la reputación de Inglaterra, que está mandando dinerito. Acabaría con la reputación de ciertos partidos que están ayudando a la dictadura. ¿Verdad que sí? Bueno, de hecho, todos los partidos españoles están dispuestos a mandar a su eurodiputado a Cuba a recibir el premio. Bueno, todos no. Podemos no, por supuesto. Y el PSOE yo creo que tampoco. Pero bueno, el PP, Ciudadanos, Vox, Dita, la Checa o la otra, no sé, pero que es maravillosa. Me encanta. Va a estar tan bien. Entonces, si ellos dicen que no, que no puedes entrar a recoger un premio, que te va a entregar una ciudadana cubana pacífica, una joven cubana en su casa, el premio Oswaldo Payá, que además es un hombre que asesinó la dictadura de Raúl Castro, supuestamente, bueno, que sigue siendo el, tú sabes, el general de brigada. Digo, no, el general de generales que está al frente del Partido Comunista, que es el rector de la sociedad. En fin, él sigue siendo el dictador. Pero ellos dicen que no, que es Canel, el presidente. Bueno, pues este es un momento de la verdad. Por eso yo siempre he apoyado y apoyaré incondicionalmente a Rosa María Payá. ¿Por qué hace estas cosas? Y por eso es que se ha ganado el apoyo de Trump. Por eso se ha ganado el apoyo y el respeto, la credibilidad que otros no tienen, porque no hacen más que hablar caca, inventarse historias de tía tata, cuenta, cuento, y hablar mal de otros luchadores por la libertad. Por eso es Rosa la que se sentó con Trump y no es otro. Por eso es Rosa María la que tiene el apoyo del presidente de Chile, del presidente de Colombia, de los eurodiputados, de varios países. Por eso es Rosa María Payá. Porque acaba de poner en jaque a la dictadura una vez más. Año tras año con ese premio lo hace. Y esta vez lo ha vuelto a hacer. En cuanto se abran los aeropuertos, van a estar volando hacia La Habana, Rosa María Payá y seis eurodiputados para recibir este premio. Y la dictadura va a quedar muy mal, tanto si los deja entrar, como si no los deja entrar. Pagará un alto precio por ambas decisiones, cualquiera que sea la que tome. Quiero poner las palabras de Rosa María porque no fue solamente que les dio un premio al Europarlamento, no. Fue que presentaron, como promotores de Cuba Decide y como la red latinoamericana de jóvenes, presentaron una demanda a la Unión Europea, presentaron, déjame decirlo exactamente, presentaron una propuesta oficial oficial al Parlamento Europeo para que cambie su política de apoyo a la dictadura cubana. Y así fue como lo presentó. Y por favor, compartan. Quiero que ustedes lo vean. Lo tengo en Facebook, perdón. Vamos a compartir. Vamos a compartir porque esto de hoy ha sido un palo muy gordo que ha dado Rosa María Payá, que han dado los muchachos de la red latinoamericana de jóvenes por la democracia, que realmente les agradezco infinitamente este actuar que tienen, esta bomba que han tirado hoy contra la dictadura, porque además ahora van a escuchar de la boca de Rosa María Payá que fue lo que le piden a la Unión Europea que hagan con la dictadura cubana. Piden cosas muy específicas y estuvieron hablando de lo que el pueblo de Cuba necesita, de lo que el pueblo de Cuba realmente se merece que haga la Unión Europea y no lo que han hecho hasta ahora que es darle dinerito a la dictadura. Vamos a buscar lo que dijo Rosa, que es un minutico, lo voy a poner aquí. Ahí, ok, vamos a ver. Aquí lo tenemos. A nuestra querida, a nuestra grande Rosa María Payá. Caballero, compartan. Porque esto ha sido, esta semanita ha sido de caos, de fuego con la dictadura, de acciones contra la dictadura. Basta de muela, tenemos que accionar. Esto es lo que se llama accionar contra la dictadura y por eso es que Rosa María Payá se ha ganado el apoyo de todos los políticos honestos y democráticos en el mundo y por eso es que yo y tanta gente como yo la apoyamos hasta el final. Porque es una verdadera Mariana Grajales de nuestros tiempos. Gracias a todos los miembros del Parlamento Europeo de la Toranao con el premio que lleva el nombre de los padres de Osvaldo Payá y también las frases que es que había convertido en su mantra Osvaldo Payá libertad y vida. Y también muchas felicidades a José Daniel Ferrer por su mención de honor. Espero que no encontrarnos todos en la madrana para la ceremonia de entrega en cuanto la pandemia lo permita. La pandemia porque al premio no le vamos a pedir permiso. Así que están todos nuevamente invitados y allí nos veremos. Allí nos veremos para celebrar la solidaridad y también para empujar por esos cambios que Cuba y que también el hemisferio necesitan. Muchas gracias a todos por su compromiso con los cambios urgentes que deben realizarse en la política europea hacia Cuba. Cambios que deben realizarse también en la política nacional de cada país que integra la Unión Europea. Porque Cuba está en crisis. Las familias viven una profunda crisis humanitaria y la brutal intensificación de la represión política. Es una crisis causada por la existencia de ese régimen corrupto y criminal. En la medida que aumenta el número de personas contagiadas con el coronavirus y desfallecidos por esta peligrosa enfermedad en Cuba el régimen cubano incrementa las acciones represivas contra opositores pacíficos prisioneros políticos defensores de los derechos humanos periodistas independientes y contra todo el que exponga la alarmante realidad que se vive en medio de la escasez y la crisis en torno al COVID-19. Esta crisis que ha ido a peor y a peor con los días fue denunciada y fue alertada por miles de ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil y la oposición democrática cubana entre ellos las Damas de Blanco un PACU opositores por una nueva república los sindicatos artistas independientes y muchos promotores de Cuba decide entre otros con la esperanza de mitigar el impacto de la crisis que sufre el pueblo cubano que está agravada por la pandemia se creó la iniciativa solidaridad entre hermanos a la que Antonio López de Estudia hacía referencia esta iniciativa pertenece a esa plataforma de Cuba en crisis que junto a cientos de familias realizamos en mayo la colecta de donaciones aquí en la ciudad de Miami donde se recogieron miles de libras de ayuda humanitaria e incluso a pesar de tener que esquivar los ciberataques a las autoridades cubanas al menos 15.000 familias desde la isla se registraron en nuestro sitio web pidiendo que le llegara esa ayuda después de que cumplimos con todos los requerimientos fiscales y legales tanto de las regulaciones de los Estados Unidos como de las de Cuba los contenedores están en el puesto de Mariel y sin embargo las autoridades del régimen cubano llevan semanas ya más de un mes bloqueando la liberación de las donaciones y actualmente están reteniendo arbitrariamente la carga demostrando que la dictadura es el verdadero bloqueo entre las oportunidades y los ciudadanos cubanos sin embargo con esa dictadura sostiene la Unión Europea un vergonzoso tratado de diálogo cooperación e incluso de comercio a pesar de los constantes y cada vez más graves afrentas de las constantes violaciones a los elementos esenciales del acuerdo perpetrados por el régimen de Castro y de Díaz-Canel hoy la Unión Europea está violando su propio acuerdo al no activar aún la cláusula democrática tal y como hacía muy bien referencia el diputado Bausá de acuerdo con el artículo 85 de este acuerdo entre la Unión Europea y la dictadura cubana violar un elemento esencial es una infracción importante y constituye un caso especial de urgencia en virtud del mismo artículo la Unión Europea puede solicitar ya hace tiempo que puede hacerlo una reunión urgente y considerar la suspensión del acuerdo en virtud de lo anterior y en seguimiento de las resoluciones que este Parlamento aprobó en noviembre de 2018 y en noviembre de 2019 también teniendo en cuenta el aumento de la violencia gubernamental contra la ciudadanía y el agravamiento de la situación de los derechos humanos y del Estado de Derecho en la isla unido al bloqueo a la ayuda humanitaria ejercido por las autoridades del régimen le solicitamos al Parlamento Europeo que pida al alto representante de asuntos exteriores y a los Estados miembros de la Unión Europea que se convoque ya a las autoridades cubanas a una reunión urgente por la violación de un elemento esencial y que se suspenda la implementación del acuerdo hasta que en primer lugar el régimen cubano implemente cambios concretos pedidos por la Unión Europea y se evalúen cómo los mismos están progresando estas reformas estos cambios que deben ser exigidos al régimen de La Habana en solidaridad con el pueblo cubano deben ser al menos los siguientes en primer lugar la apertura de los envíos de ayuda humanitaria y la eliminación de cualquier barrera impuesta al envío de esta ayuda de manera directa hacia los ciudadanos de la isla así como eliminar cualquier restricción de apoyo económico a la sociedad civil y a la oposición democrática sin intervención gubernamental la liberación de todos los presos políticos y especialmente estamos preocupados por los casos de Silverio Portal de Keili de La Mora y de Aymara Nieto pero son más de 140 los prisioneros políticos en Cuba el cese total del hostigamiento de la seguridad del Estado contra los defensores de derechos humanos cubanos y la ciudadanía garantías de la libertad de prensa asociación y manifestación y puesta en marcha de los cambios políticos que permitan unas elecciones libres justas y democráticas que tengan en cuenta la voluntad soberana y libremente expresada del pueblo cubano es decir que se le dé la voz al pueblo para cambiar el sistema este punto da seguimiento a la resolución del Parlamento Europeo que ustedes aprobaron en noviembre del 2019 la herramienta que proponemos para medirlo es la realización de un plebiscito vinculante con las precondiciones democráticas antes mencionadas y todos los mínimos exigibles garantizados previamente también el ajuste de las leyes y la práctica gubernamental en materia de derechos humanos a las normas internacionales definidas en las cartas declaraciones e instrumentos internacionales de los que Cuba es signataria y reconocimiento jurídico a la sociedad civil y a los miembros de la oposición política para participar activamente y sin restricciones en la vida política y social solicitar al régimen que permita a los observadores independientes de derechos humanos tanto nacionales como internacionales entrar sin trabas al país y que invite a los relatores especiales de Naciones Unidas sobre la promoción y protección de los derechos a las libertades de reunión pacífica de expresión y sobre todo la situación de los defensores de derechos humanos importantísimo el retiro inmediato de todos los agentes de inteligencia e inteligencia militar presentes en Venezuela y en otros países de las Américas y el cese inmediato de todos los intentos de injerencia y desestabilización a regímenes democráticos en América Latina y en este punto también se le daría seguimiento a la resolución aprobada por el Parlamento Europeo en noviembre del 2018 en último lugar la Unión Europea debe comenzar a cooperar con la prensa y la sociedad civil independiente cubana como en cualquier otro país es decir invitar a los miembros de la sociedad civil a las discusiones formales sobre la implementación del acuerdo contribuir al financiamiento de las organizaciones de la sociedad civil invitar a los periodistas independientes a conferencias de prensa y denunciar públicamente las violaciones de derechos humanos con motivos políticos el servicio de acción exterior de la Unión Europea también debería dejar claro que no habrá contribuciones financieras a las organizaciones oficiales cubanas ni a las agencias estatales mientras ese régimen no respalde públicamente todos los cambios que se han mencionado queridos amigos lo anterior no es una petición extraordinaria de hecho son condiciones mínimas que están presentes en prácticamente todos los acuerdos de la Unión Europea con los países de las Américas hacer oídos sordos a estas demandas es jugar a la complicidad con la dictadura cubana como ha venido haciendo la Unión Europea en los últimos años con el agravante de que lo único que ha aumentado en Cuba durante los casi tres años de implementación de este acuerdo es el hambre y la represión y continuarlo en estas condiciones es ser copartícipes de la opresión al pueblo cubano contamos con este parlamento y especialmente con ustedes queridos amigos para hacer a la Unión Europea rectificar y pasar defenderle la mano a los dictadores a ser solidarios con el pueblo cubano como ustedes ya lo están siendo muchas gracias y muchas felicidades por este premio Osvaldo Paz Libertad ¡Bravo! 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 ¡Bravo a Rosa María para allá! ¡Bravísimo! Así es como se hace acaba de presentar esa es la propuesta oficial que le hacen para hacer el cambio de sistema a la Unión Europea para que la Unión Europea cambie su política de ayuda a la dictadura y lo que haga es ayudar a la libertad del pueblo cubano esta es la propuesta oficial que acaba de presentar promotores de Cuba Decide y de los muchachos de la red latinoamericana de jóvenes por la democracia a la cual Rosa pertenece y que es miembro honorífico por haber sido su primera presidenta elegida y otorgan los premios Osvaldo Payá Sardiñas Libertad y Vida ¡Gracias! ¡Gracias!